Ya me acabé una botella Y hasta canté en contra de ellas Furas de dolor Te miro en cada botella Maldigo tu nombre Para olvidar tu amor Ya destapé la segunda Mientras clavaba tu tumba En mi corazón Ya voy para la tercera Y te apuesto que en esta Si llega tu adiós La tercera es la vencida Va a sacarte de mi vida Porque amarte sin medida Para nada me sirvió No creo que llegue a la cuarta Porque tú no vales tantas No te creas tan importante Dices que te irá mejor Pa' cuando hayas terminado Estarás en el pasado Pa' cuando llegue la cruda Tu recuerdo se esfumó Con distinto Con distinto La tercera es la vencida Va a sacarte de mi vida Porque amarte sin medida Porque amarte sin medida Para nada me sirvió No creo que llegue a la cuarta Porque tú no vales tantas Porque tú no vales tantas No te creas tan importante Dices que te irá mejor Pa' cuando hayas terminado Estarás en el pasado Pa' cuando llegue la cruda Tu recuerdo se esfumó No creo que no vales tantas 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 Gracias por ver el video.